Música Sé que te hice mil heridas Las imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti No me tires más con la soledad No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me tires más con la soledad Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Mire lo grande que es perdonar Hay heridas imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé por qué llorar Porque sufrí así Si hoy vine por ti A decirte Amor Y no me tires más atrás No, 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 no es peor Es la realidad Es mi vida Te doy hasta mi sangre Yo aún te venero Ay, mi amor Y así con este amor Si ya no duermes en la noche Y nada de calor Me preaches corazón Regresa a mi Y te doy hasta la luna Y así con este amor Y así con este amor Y así como tú no soy Ninguna no me iré Y desatará